La verdad que a uno que lo valoren de esta manera, la verdad que me honra totalmente sumado a eso que hemos tenido una charla con nuestra gobernadora, con la cual hemos intercambiado algunos conceptos antes de que ella decida ofrecerme esta responsabilidad tan importante sumado a que somos de la zona norte y que realmente se ponga en valor la zona norte de nuestra provincia en esa charla estuvo también nuestro vicegobernador, el cual bueno, dentro de su esquema de trabajo y su propuesta de trabajo es darle valor justamente a la zona norte y que el equipo de la empresa y el directorio de la empresa de Distrigas me convoque como un referente de la zona norte para mí es muy gratificante porque demuestra que se ha visto y se ha puesto en valor el trabajo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Básicamente creo que se ha escuchado en algún momento por ahí los requerimientos que hemos tenido como gerentes puntualmente de la zona norte, así porque hemos empezado a trabajar con el directorio de la empresa en estos aspectos de poder transmitir lo que nos sucede en la zona norte y que realmente la empresa de Distrigas sea algo totalmente abierto hacia toda la provincia. Entonces por ahí creo que lo que se me propone es ser lógicamente un referente de esa región o de ese sector de nuestra provincia para poder quizás unificar criterio y tener una misma política de trabajo. Hoy es un día importante donde aparte de la convocatoria y de la excelente recepción, los compañeros de trabajo con los cuales uno se ha ido vinculando en esta empresa están muy contentos, transmiten toda una expectativa positiva hacia el directorio. Todos valoran la presencia de la mujer en el directorio que realmente es una impronta altamente importante porque creo que va a ser un camino diferente en la empresa y la verdad que bueno, teniendo compañeras del sexo femenino que hoy van ocupando un rol cada vez más protagónico en las decisiones y en la política de nuestra provincia es altamente gratificante.